Cada gota de sudor me da más derecho de decirte que me tienes que escuchar Cada gota de sudor me da más derecho de decirte que me tienes que escuchar Estamos para ser correspondidos y estamos también para seguir una verdad Cada gota de sudor me da de pedirte una oportunidad De pedirte una oportunidad ¿Se puede saber qué diablos está pasando aquí? Estamos tomándonos una foto, histérica, digo, histórica, si la foto será histórica Hola, Antonella ¿Qué arrumajos son estos? Arrumajos Disculpen, chicas, vamos, Antonella ¿Se arrebató la loca? Bien Y la foto ¿Y? ¿Qué dicen ahora? No creo que esté llorando Desde acá no pueden verse las lágrimas A mí me parece que está triste Sí, eso creo yo ¿Se habrá venido a matricular también? Sí, hace un rato no había adentro La habrán rechazado de seguro No seas tonto Hoy solo son las descripciones No descalifican a nadie Y si necesita ayuda Si yo me sintiera mal Me gustaría que una mano me hiciera cariñito Claro, en el buen sentido del cariño Bueno, entonces ocho manos son mejores ¡Vamos! Tu amiga siempre es así de chinche Una tiene que defender lo que es suyo Una, pero era más Ustedes también Además, ¿defenderla de qué? Nos acabamos de conocer Solo era una foto ¿De veras pensó que estábamos tirándonos encima de él? Antonella es un poquito celosa Menos mal que solo un poco ¿Cómo te llamas? Fanny Yo soy Dana Él es la primera con la que me peleo en este instituto Yo no estoy peleando Uf, para mí esto ha sido casi una guerra ¿Por qué no nos tomamos una foto? ¿Qué? Sí Bueno Sergio ¡Sergito! ¡Sergito! Anda, sé buena gente y tómame la foto con ella Oye, yo atiendo la cafetería ¿Por qué te ponés el plan, Antonella? Perdona Perdona Pero eres tú quien me pone en ese plan Además, lo único que ha hecho es poner las cosas en su sitio Las cosas estaban en su sitio Las acabo de conocer, solo nos tomábamos una foto Sí, justo eso Acaban de conocer si ya estaban con esas confianzas ¿Qué da cólera, pues, Lorenzo? Llego y estás con esas pegajosas ahí tirándose encima tuyo Era una foto, nada más Otra cosa ¿No me dijiste que vendrías a inscribirte en el instituto? Claro que te dije Me comentaste que a ti también te gustaría Sí, pues Si me gusta, lo hago Ya sabes cómo son Creo que este espacio va a ser muy pequeño para los dos No Mientras más pequeño sea el espacio Mejor estaremos Ah, ya Está bien No debí reaccionar así No volverá a pasar ¿Qué has hecho eso otras veces? Esta es una promesa nueva ¿Olvidado? Esta es la segunda porción de torte de chocolate que se come No Claro que sí, ¿no la ves? No, la anterior no fue el chocolate Sino el chirimoya ¿Qué tal la pena? No es apetito, ninguna ni hambre ¿Entonces? Ansiedad Es que cada vez que tiene un desengaño amoroso se le da por comer Parece que no le debe ver muy bien el amor Evidentemente Seguro que ya peleó con Gustavo ¿Gustavo? Su último enamorado ¿Vamos a hablar con ella? No Hay que hablarle con cuidado del asunto Porque si no se pone a llorar y no la aguanta nadie La conocen bien, ¿no? Uf, yo sé cómo manejar esta situación Tengo mucha experiencia en esto Espérenme Hola mujer Hola Mmm, qué rica torta de Gustavo No, no, perdón Quise decir de chocolate No, madre No, por favor No, acá no te pongas de llorar No Hola Se está ahogando Creo que es un ataque Parece que es una catalepsia Epilepsia Hay que llamar a emergencia ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? ¿Sufres de algo? Me hicieron tragar el chicle Perdón No quisimos asustarte Pensamos que te pasaba algo No me pasa nada Estaba concentrándome para la audición ¿Concentrándote desde ahora? No me gusta dejar las cosas para último momento Claro Este ya te iba a dar una respiración de boca a boca ¿Y eso? ¿Qué fue? Cuestión de piel Entonces Sabes que lo tengo comiendo de mi mano ¿Pero qué te dijo? Nada Que él estaba ahí Y esas aventadas se lo tiraron encima Y ya sabes que es un caballero Le pidieron tomarse una foto Y no pudo negarse Pero qué descarada De todos modos vas a tener que estar mostro No me preocupan Además Ni siquiera las van a calificar Si las miradas mataran No importa Mejor ni hacerles caso Seguro Que clasifica Él Y nosotras Pero ellas no Para estas cosas soy media bruja Está Teresa Ah sí señorita directora Dígame ¿Qué puedo servirle? Tranquila ¿Qué puedo servirle? Cálmate Estamos a preguntarte por la lista de escritos Esta es la relación de escritos Están su nombre Su edad Y sus demás datos Sí Ya lo estoy viendo Granda, buen número ¿Hay alguna solicitud de beca? Eh, sí, ahorita se las entrego Voy a entrar en mi oficina Pásenlas para poder evaluarlas Esa es, señorita Marquín ¿Estás con alguien? ¿Enamorado, dices? Ajá, ahora no Yo tampoco Hubo alguien, pero se terminó A mí también ¿También qué? Se me terminó ¿Hace cuánto? Un año Yo también ¿Te dolió? No Sí Uf, a mí igualito Al diablo con ellos Que se frían en el infierno Pani ¿Qué te pasa? ¡Pani! Cuidadito por decir una palabra Ni una sola palabra Cada gota de sudor me da De pedirse una oportunidad De pedirse una oportunidad Lo máximo de verdad Esto cada vez se pone más emocionante No se la pueden perder Porque cada día conoceremos un poquito más Acerca de estos personajes Nos vamos y volvemos con más diversión Aquí en Zúmbate